Hola amigos, bienvenidos a Cocina Clandestina, yo soy Mariela. Hoy los invito a preparar conmigo un riquísimo postre, el volteado de piña. Este es un postre que todos los conocemos en las cocinas latinoamericanas, pero realmente es proveniente de Estados Unidos. Se dice que luego de la invención de la cortadora de piña por parte de James Dole en 1911, estos equipos dio la posibilidad a las amas de casa americanas de preparar un montón de recetas utilizando la piña. Y de allí salió la idea de preparar este delicioso volteado de piña que le adicionó el color, las cerecitas marosquino que se le ponen encima. Así que los invito a ver conmigo los ingredientes y a preparar este rico postre que si no lo han probado pues se van a quedar fascinados con su delicioso sabor. Los ingredientes para la torta son 165 gramos de mantequilla 165 gramos de azúcar 4 huevos 280 gramos de harina cernida 13 gramos de polvo de hornear 1 pizca de sal Y media taza de almíbar de piña O jugo de naranja Para armar el volteado necesitamos Una receta de torta 50 gramos o tal vez un poco menos de mantequilla 165 gramos de azúcar Una lata de piña en rodajas O una piña cortada en rodajas y sin el corazón Y cerezas marasquino Primero voy a preparar el molde Yo estoy utilizando un molde sabarín Que es el que tiene el hueco en el medio Y que es en forma de aro Y estoy utilizando un molde de metal Porque lo voy a poner sobre la hornilla Si ustedes van a utilizar un molde de silicón No tienen que engrasarlo Y como no lo pueden poner sobre la hornilla Tendrán que hacer el caramelo aparte Y de ahí echarlo en el molde de silicón Bueno, pongo la mantequilla a derretir Y cuando ya esté derretida Voy a mover el molde De tal forma que se engrasen todos los costados Y a quitar el exceso de grasa Luego lo pongo nuevamente sobre la hornilla Y coloco el azúcar Voy moviendo de vez en cuando Sin meter cuchara Solamente moviendo el molde Para que el azúcar que se va derritiendo Se vaya esparciendo por todo el molde Y no se queme El azúcar tiene que quedar de color doradito Si el azúcar se quema Se va a volver un poco amarga Cuando el azúcar ya esté derretida Voy a retirar el molde del fuego Y colocar las rodajas de piña De manera equidistante Y les voy a colocar una cerecita En el medio del hueco de la piña Y entre cada piña Esto nos va a servir para darle Un color muy vistoso a la torta Voy a dejar el molde a un lado Voy a prender el horno A 180 grados centígrados O 350 grados Fahrenheit Mientras preparo la masa Primero cierno la harina Junto con el polvo de hornear Y la sal En otro recipiente Coloco la mantequilla Y empiezo a batir Para que se vuelva cremosa Voy agregando el azúcar Poco a poco Y batiendo bien Después de cada adición Cuando el azúcar se haya unido bien A la mantequilla Y esta esté bien cremosa Voy a adicionar los huevos De uno en uno Batiendo bien Entre cada adición Yo voy a poner los huevos En un recipiente aparte Porque estoy utilizando Una batidora de mano Que me impide romper los huevos Como lo haría con otro tipo De batidora Esto lo estoy haciendo A velocidad media alta Cuando ya estén bien batidos Los huevos Voy a bajar la velocidad A lo mínimo Para agregar la harina Siempre cuando se agrega la harina A una torta Hay que hacerlo En la velocidad mínima Y lo más rápido posible Y alternando con el líquido Eso es lo que estoy haciendo ahora En tres partes Hecho la harina Pongo el líquido Luego vuelvo a echar un poco de harina El líquido Y la última parte de la harina Con el líquido Luego apago la batidora Y termino de mezclar Con una espátula Cuando ya esté bien mezclada Voy a colocar la masa Sobre las piñas En el molde que tenía reservado Aliso bien la masa Y ya la tenemos lista Para meterla al horno Ha pasado una hora Y ya está lista nuestra torta Vamos a dejar enfriar un poquito La vamos a desprender De los filos Con un cuchillo Y vamos a voltearla Sobre un plato de torta Miren Que hermosa esta torta Ahora con la misma receta Voy a hacer unos cupcakes Voy a utilizar un molde De 12 cupcakes Y le voy a poner el azúcar En la parte inferior del molde Y a caramelizar Voy a decorar con la piña Y la cereza Y luego voy a poner Una cucharada de masa En cada hueco Yo hice dos recetas de masa Por eso me están saliendo Estos cupcakes Y la torta que hice anteriormente Vamos a meterlos al horno A 350 grados O 180 grados centígrados Y los vamos a dejar Por menos tiempo Porque son porciones Más pequeñas Yo los he horneado Aproximadamente 40 minutos Los saco del horno Y apenas se enfríen un poco Los volteo también Desprendiéndolos Antes con un cuchillito Espero que les guste Este delicioso postre Y miren lo vistoso Lo bonito que es Y lo lindo que va a quedar En su mesa